Hola gente, ¿cómo andamos? Ah, Transformers, esa franquicia que todos amamos, que va sobre robots dándose a madrazos con otros robots. Pero aquí viene una pregunta muy importante, y es, ¿cuál es la constante en todas las series de Transformers? Bueno, pues evidentemente, esa es la... violencia. Desde los inicios de la franquicia, en lo que se estipuló que Autobots peleaban contra Decepticons en una guerra sin fin, pues se deja bastante en claro que una constante de esa franquicia es la violencia. La violencia, evidentemente también, es una constante en múltiples medios de entretenimiento. Y esta se puede utilizar de múltiples formas. Puede usarse, para contar en una historia, el cómo esta solo puede llegar a causar dolor y destrucción. Y en otras, puede utilizarse, pues meramente, para entretenimiento. De estos casos, tenemos en el cine, por ejemplo, películas como Lo Son sin novedad en el frente, tomando desde el punto de vista más crítico de lo que es la violencia como tal, o más que nada, en este caso, la guerra. Y desde un punto de vista más de entretenimiento, bueno, pues tenemos muchas películas de lo que viene siendo el género de superhéroes, o del género de la acción. E incluso en el mundo de los videojuegos, esto se nota muchísimo más, con videojuegos como lo son, por ejemplo, Spec Ops The Line, en el cual, si bien la violencia en este videojuego se hace lo suficientemente entretenida para que el jugador no se aburra, lo cierto es que, a modo de cómo se utiliza en la historia, es bastante crudo, y te hace reflexionar claramente sobre tus acciones en el juego y cómo estas tienen consecuencias. Y luego tenemos casos como el de... Pero en Transformers, ¿cómo es utilizada la violencia? Bueno, pues me sorprendería decir que se usa más para lo segundo que para lo primero. Ya que sí, si bien detrás de toda la franquicia de juguetes, al final siempre se llega a la conclusión de que la guerra en Cybertron nunca tuvo que haber pasado, y que la guerra entre Autobots y Decepticons tendría que haber terminado hace bastante tiempo, porque ya literalmente están peleando por cosas que ya no existen, hablando más que nada, por ejemplo, de la antigua civilización de Cybertron en la cual ellos vivían, y también cosas como lo son, por ejemplo, lo que alguna vez fueron sus hogares, tecnología, o hasta seres queridos. Lo cierto es que si bien hay un cierto mensaje detrás de algunas de estas series de esta forma, la mayoría del tiempo la violencia es algo así más como... diversión. Y sí, obviamente esto tiene sentido, ya que estamos hablando de una franquicia de juguetes, y los niños van a comprar estos juguetes y tienen que divertirse de alguna manera. Porque, ¿qué hago yo con una figura de un jodido camión que se transforma en robot, que no pueda dispararle a otro robot que se transforma en un jodido tanque? O sea, ¿cuál es el chiste si no puede hacer que estos dos se peleen? Pero si bien la violencia de Transformers ha sido usada por y para el entretenimiento, sí he de decir que la franquicia se toma ciertas licencias en cuanto a lo que se puede hacer y no se puede hacer en cuanto a la violencia. Y es que hay que notar algo muy importante, y es que a pesar de que Transformers es una franquicia para niños, pues ha llegado a tener momentos un tanto... edgys. El ejemplo perfecto de esto lo tenemos en la propia Transformers de la Generación 1, donde toda la serie animada, pues, tuvo un entretenimiento básico de violencia de ¡Oh! ¡Nos damos a disparos! ¡Y toma! ¡Puñetazo! ¡Patada! ¡Ah! Un entretenimiento violento, bastante infantil en cierta forma, y de la cual muchos niños muy probablemente jugaron en su época con los juguetes de la Generación 1. Pero claro, eso es hablando de la serie, porque cuando vamos a la película... ¡Die, Autobots! ¡Die, Autobots! Es justo aquí, justo aquí, donde la Generación 1 entró en modo serio. Ya que sí, a pesar de la música, las luces y los efectos de la película, hay que ser honestos, es bastante turbio el cómo eliminaron a varios de los personajes. Y hasta en cierta forma, esta película, podríamos decir, hizo algo de historia, ya que en entretenimiento norteamericano, es decir, estadounidense, pues, nunca se había hecho una película en la que varios de los protagonistas de un show animado terminasen muriendo. ¡Oh! ¡Tampoco quiero tildar a Transformers de que fue la primera en hacer esto, porque se supone que más bien fue G.I. Joe la película, lo que pasa es que la película terminó atrasándose y llegaría tiempo después de la de Transformers, por lo que Transformers fue la que se llevó el mérito. Pero tampoco se crean, el hecho de que tuviesen muertes un tanto violentes a los personajes, no era tanto por el hecho de que Hasbro quería mandar un mensaje a la audiencia sobre la guerra, no, bueno, nada, simplemente es porque Hasbro quería actualizar el cast de personajes, entonces, para quitar a varios juguetes de la línea, pues decidieron eliminar a varios personajes para integrar a nuevos. En este caso, la violencia se utilizó como medio para integrar nuevos productos de juguetes. ¿Quién mató a un animal? ¿Quién mató a un animal? Pero he de decir que la película tanteó esta parte de la violencia respecto a qué tan gráficos podemos ser en cuanto a las muertes de estos personajes. Porque sí, no hay nada muy grave, pero recordemos, era la primera vez que esto se hacía en los 80, y bueno, no sé si lo recuerden, pero muchos niños en aquella época, pues salieron literalmente traumados del cine. Sobre todo con la muerte de Optimus Prime, un personaje que para muchos hasta aquel entonces era literalmente invencible. Esta película, si bien como tal no fue un antes y un después en el mundo de la animación como tal, sí lo fue bastante para la franquicia, ya que sentó muchas de las bases que tenemos actualmente de cada iteración que tenemos de la franquicia Transformers. Cosas como la muerte de Optimus Prime, el hecho de que Megatron reviva o se ha reparado para convertirse en Galvatron, la Matrix de liderazgo, o como era llamada en aquel entonces, Matriz de liderazgo, e incluso la aparición de uno de los villanos más importantes en toda la franquicia Transformers, Unicron. Pero bueno, la película es tema para otro día. El punto es que esta introdujo por primera vez la violencia de una forma un tanto más gráfica en la franquicia. Antes de empezar quiero aclarar que me enfocaré más que nada en los productos audiovisuales de Transformers, es decir, series animadas y películas. Sobre todo las películas. Aquí no pienso meter cómics en este video, porque si hay algo que tenemos muy claro los fans de Transformers, es que los cómics de esta franquicia, claramente, no son para niños. Por lo que si tienes algún infante en tu familia, y quieres introducir a la franquicia, ya te recomiendo, no lo hagas por medio de los cómics, vas a dejarlo muy mal de la cabeza, ese mocoso. Y va a terminar como el Optimus del Vaver, se arrancando caras por donde ande. Luego llegaría Beast Wars, a seguirle, por así decirlo, el mismo ritmo en cuanto a violencia, aunque de vez en cuando, sí mostrando algunas cosas un tanto más allá de lo que se podría mostrar en un show animado, como es el caso de las muertes de varios Terrorcons en la lava, o la propia muerte de Dinogot. Pero nada fuera de lo normal, diría yo, en un show animado, a excepción, claro, de la muerte de Transmutante. Pobre Transmutante, ella no se merecía eso. Si lo pensamos bien, un ser completamente inocente, y que no tenía nada que ver en el conflicto entre Maximales y Predacones, terminó muriendo de una manera bastante cruel, explotando en mil pedazos. Por parte de los animes, no puedo hablar mucho, ya que no los conozco tanto, más allá, la excepción de, pequeño spoiler, la muerte de Optimus Prime en Transformers Armada, de la cual luego regresaría, pero claro, esta muerte recuerda un poquito a la muerte de Vegetta a manos de Majin Buu. Básicamente, Optimus recibió de lleno un disparo que iba a destruir el planeta Tierra, y bueno, terminó convirtiéndose en polvo por completo. No se preocupen, aquí ya empezaría a verse la constante de que cada vez que Optimus muera, va a revivir. Y cómo no, también recordar la muerte del Starscream también de este mismo anime, el cual cual personaje de anime o villano de anime, terminó volando en miles de pedazos o en miles de cenizas, a manos de un rayo mortal. Una muerte bastante cruel si lo piensas, ya que de todas las versiones de Starscream que conocemos, esta es la que menos se merecía ese destino. Pero entonces cabe preguntarse, ¿cuál es el producto audiovisual de la franquicia con mayor nivel de violencia explícita? Yo me atrevo a decir que el producto con mayor nivel de violencia en la franquicia, y yo creo que nadie va a estar en desacuerdo conmigo por esto, es claramente las películas live action, más concretamente las de Michael Bay. Y para aquel que no me crea esto que esté diciendo, simplemente le diré, vea esto por favor. ¡Gracias! Y es que sí, fue en las películas donde más se llevó al límite el tema de la violencia, Michael Bay se dio cuenta de que en cuanto a la clasificación por edades de las películas, pues como son robots, pues puede ser en cierta forma un tanto más cruel, por así decirlo, un tanto más gráfico también, al punto de que se llega a sentir como una especie de gore robótico. Ya que vuelvo y repito, son robots, según la clasificación por edades de los cines, pues esto no llega a ser del todo algo más 18 para ellos. Y tomando en cuenta también que Hasbro le dio bastante libertad creativa a Michael Bay, pues esto le permitió hacer varias cosas que no en muchas series de Transformers se harían, si somos honestos. Una cosa que delata bastante esto, es el energón interno de los Transformers. Por norma general, casi en toda la franquicia, el energón de los Transformers está entre, o ser de color azul, o ser de color púrpura. Pero en las películas live action, no. El energón era de color rojo, como si fuese sangre. Y los mejores ejemplos de esto son estas escenas de aquí. Ahora ven por qué les digo que Michael Bay llevó la violencia al límite de la restricción por edad. Y claro, los artistas de efectos especiales, menudos capos, porque le dieron tanto detalle y tanto diseño complejo a los Transformers, que por momentos se llega a sentir un poco incómodo la muerte de varios personajes. Ya que te llega el pensamiento a la cabeza de, bro, ¿y si esto fuera un ser humano? Muchos dirán que la violencia en este caso, es meramente por entretenimiento. Y la verdad es que sí, es meramente por entretenimiento, pero yo he tratado de darle un enfoque bastante diferente. Y es que hay algo que mucha gente critica de las películas de Michael Bay, y es que los Autobots son demasiado violentos en estas. Vamos, que si agarras a los Autobots de las películas y los metes en cualquier serie animada, fácilmente pasan por Decepticons, no por sus acciones, sino por cómo ejecutan a sus enemigos. Pero claro, aquí viene una pregunta sumamente importante, y es, ¿cómo son los Decepticons en comparación entre las series animadas y las películas? Bueno, si nos asomamos por un momento en las series animadas, notaremos que los Decepticons, si bien son los tipos malos, pues no pasan del clásico villano de caricatura, de tener un plan malvado para conquistar al mundo, en este caso, hacerse con todos los recursos del planeta Tierra, y, oh, soy malvado, y, oh no, los Autobots han acabado con mi plan, voy a tener que volver la próxima semana. La puta madre, Starsky, nos han derrotado nuevamente. Pero a pesar de esto, en las series animadas, llegamos a ver esbozos de lo que podríamos decir es, humanidad, en los Decepticons. A pesar de que los Decepticons claramente no muestran ningún respeto por la vida humana, pues ellos sí se preocupan bastante por los de su facción, al menos la mayoría del tiempo, ¿no? Esto varía entre series y la animada, pero sigue apareciendo de manera constante, e incluso podemos llegar a ver cosas como que incluso algunos Decepticons tienen un sentido del honor, e inclusive llegar a cuestionarse si están en el bando correcto. Quizás no pasarse el bando Autobot, pero sí cuestionarse bastante de si de verdad vale la pena lo que están haciendo. E incluso, a pesar de que claramente ellos no sienten simpatía claramente por los Autobots, pueden llegar a tener respeto por algunos de sus rivales. El ejemplo más básico de esto es el respeto que siente Megatron en cierta forma a Optimus Prime, y como lo ve como el único Transformer que de verdad puede acabar con este. Ojo, no es para justificar para nada ninguna de las acciones de los Decepticons de las series animadas, ya que hay algunas series en las que claramente iban a practicar literalmente la palabra genocidio en el planeta Tierra, pero de igual forma es para que entiendan. Sí, serán los tipos malos, pero detrás de esa maldad y ese caparazón enorme, hay un corazoncito muy pequeñito detrás de todo eso. Básicamente el clásico Vaya, Vaya, Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental. Y bueno, ya si nos vamos a los cómics donde los Decepticons tienen mayor caracterización, esto se aumenta muchísimo más. Ahora bien, cabe hacerse la pregunta, ¿cómo son los Decepticons de las películas? Son unos putos monstruos. Con estos Decepticons no se puede dialogar, no se puede llegar a una tregua, son literalmente unos jodidos asesinos. Muy probablemente Tablos estaría muy orgulloso. Y más aún, si agregamos el hecho de que claramente estos Decepticons ven literalmente a los humanos como hormigas, y no les importa matar a todos los que puedan. Que ya la propia Dark of the Moon los demostró que pasaría si todos los Autobots murieran, y los Decepticons se hicieran con el control del planeta Tierra. Normal que los Autobots tengan que actuar de esta forma. No hay forma de llegar a la paz con estos seres. Y es bastante curioso, porque como tal las películas nunca explicaron por qué los Autobots y Decepticons son tan diferentes entre sí. Comprendo que es por el hecho de que Michael Bay en las películas, quiso retratar más a los Decepticons como esto. Literalmente monstruos de películas de terror. De ahí, que los únicos Decepticons que hablan en estas películas son o los segundos al mando, o los líderes barra villanos en turno. Y aún así a pesar de eso, a pesar de que tienen diálogo, y puedes por así decirlo hablar con estos de alguna manera, a ellos no les va a importar. Ellos si quieren matarte lo van a hacer. Y peor aún, van a disfrutar cada segundo de esto. Si no, pregúntenle lo que le querían hacer Starsky y Megatron a Sunwee Wiki. O el momento en el que Sunweef se dio cuenta de que no era necesario guardar prisioneros. Y bueno, ya tenemos ya el último caso de Sentinel Prime, que bueno, básicamente es el Hulk Hogan de los Transformers, que básicamente es un... RACISTA. Y que ve a los humanos como meros seres inferiores, que no deberían estar por encima de los Transformers. Vuelvo e insisto, esto no es para justificar para nada las acciones de los Autobots, ya que si somos honestos, hay momentos en los que los Autobots se pasaron de Edgis, por así decirlo. Pero en cierta forma, es hasta comprensible que se comporten de esta manera. ¿Quién sabe cuántos compañeros Autobots, los personajes han perdido en la guerra a manos de los Decepticons? ¿Y quién sabe de qué formas tan crueles? Mientras tanto, el Bayverse había finalizado con la cuarta y quinta película, las cuales, bueno, siguieron entregando el mismo nivel de esencia. Ya saben, partiendo a alguien por la mitad por aquí, decapitando a otros por allá, lo típico. Y fue en ese momento, que se anunciaría, de manera no oficial, porque Paramount no quiere confirmarlo, el nuevo universo de películas, las cuales, pues uno pensaría, oye, ¿irán por otro lado? ¿Tratarán de ir de otra forma representada a los Transformers? Let's get a hold of them. Show you the real power of the Prime. Uf, huele, huele en eso, huele, huele como como, huele como a esencia, huele como a esencia del Bayverse. Sin dudas, algo de esa violencia explícita en las películas de Backshon, se siguió manteniendo en las actuales. Ah, y se acuerdan, se acuerdan de Transformers 1, y como la gente se burlaba con el primer trailer, de que, ah, no, probablemente la peli iba a ser muy infantil, y muy para niños, y la gente no la irá a ver. Bueno, en eso, en eso se acertaron, lastimosamente. Pero, en cuanto a la violencia, ¿cómo fue Transformers 1, en cuanto a la violencia? Vaya, 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 sí, sí, muy, muy para niños, ¿no? Vaya, todos los días, un niño ve como parten a alguien por la mitad, en medio de la calle, frente a todo el mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa gente que decía que Transformers 1 iba a ser infante? ¿Dónde están? Ah, están calladitos los hijos de su puta madre, ¿verdad? Bueno, Mr. Toto, ¿y cómo fue la violencia de Transformers en cuanto a las series animadas? Ah, no te preocupes, fue lo típico de todos los días, desintegraron a alguien por allí, otro voló en mil pedazos, a varios les abrieron el pecho literalmente a punta de disparo o atravesándoles con su propio brazo, ya sabes, lo normal de todos los días. Esto para Transformers es un jueves normal, ¿me entiendes? Ahora bien, vamos aterrizando el asunto, porque queda un final a este video y no quiero que quede tan largo. Está bien, la violencia desmedida en la franquicia, en los medios audiovisuales, porque en los cómics no me quiero meter, ya aclaramos que estos no son claramente para niños, pero en cuanto a los medios audiovisuales, ¿qué sucede aquí? Bueno, pues afortunadamente vale agradecer de que no tienen nada de malo, si bien las pelis son muy explícitas, porque sí que lo son, agrado de que cuando a veces las pasa en televisión abierta, algunos canales omiten algunas escenas de los Transformers en las que mueren. Lo cierto es que en cuanto a series animadas, los animadores tratan de ser lo más sutiles posible y no mostrar de más, como por ejemplo pasaba en Transformers Prime con algunos decesos, que si bien se te va a entender qué fue lo que le pasó a ciertos Decepticons, no se te muestra exactamente cómo se lo están haciendo. Hay otras series que debido a su temática de apariencia mucho más infantil, pues se dan el lujo de mostrar cierto tipo de escenas, y bueno pues llegan al grado de si bien ser algo turbio, ya que llegas a pensar joder si esto fuera un ser humano, pero de igual forma no tratan de ser tan explícitos como son las películas. Yo creo que ya está dentro del propio ADN de Transformers, el hecho de que en ciertos momentos se va a poner medio edgy, independientemente de lo infantil que sea, como una forma de reafirmar de oye Goku, esta vaina es seria. Me alegra decir que sin duda es la esencia en la franquicia, está desde tiempos inmemoriales y se quedó para siempre en la misma. Ahora me toca preguntarles a ustedes, queridos suscriptores, ¿qué piensan ustedes sobre la esencia en Transformers? ¿La ven innecesaria o la apoyan? Déjenme en su opinión aquí abajo en la caja de los comentarios. Si el video te gustó por favor dale al like y suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mr. Totomamoto, y aquí estaré yo, esperando a que el Optimus del Vavers no me arranque mi preciosa cara.